Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? El tiempo pasa volando, valiendo madres. Yo también me acuerdo cuando estábamos en 2020, no mames. ¿Cómo así hemos llegado hasta acá? ¡2024! ¡No mames! ¡2024! ¡Vete a la virga! Hoy es 31 de diciembre, mañana es 1 de enero, y les quiero desear un feliz año nuevo. Sí, ya sé que no hice un video especial de Navidad. ¿Por qué? Porque tuve huevas, la vera verdad. Iba a hacer un video demostrando mi rostro, pero pinche cámara de mierda, era más negro que el puto negro del Afri. No es cierto, dejaré el racismo por un momento. Iba a subir un video de mi cara, pero hubo un pequeño problema, valiendo verga, güey. Es que el problema es que este celular que tengo no me sirve la cámara. Es decir, que si metí una foto y la... Este, bueno, con el otro celular que ya está viejo, pero no mames, ya no tiene espacio y este celular me salgo negro. Claro, es porque soy negro, y pues no me gustó. Había subido y había grabado todo, pero no me gustó cómo quedó, no me gustó la mera verdad. Y ya mejor dije, mejor hago un especial el día de hoy que es 31 de diciembre. No sé qué fecha estoy haciendo este video, pero les quiero desear un feliz año nuevo. Y vamos a explicar si fue un año nuevo, o fue un año nuevo, ay, idiota. Si fue un buen año. Bueno, en este año lo que podemos aprender es, no sé, cada año nos hacemos más viejos. Ya las cosas cambian de por sí. Cada año que pasa ya no es como antes, ¿sabes? O sea, esta Navidad la sentí muy raro. O sea, no la sentí como antes, que antes tenían mucha emoción las personas para hacer ver Navidad. Había casas y muchos, se escuchaba un chingo de cohetes y no sé cuántas cosas, pero últimamente ya no se escuchó nada. O sea, silencio, silencio total. Las cosas cambian, la realidad, y se siente ya que el tiempo cada año que pasa ya no se siente la misma traición o costumbres que hace la gente cuando son Navidades, Año Nuevo, etcétera, ¿no? Así que les deseo un feliz Año Nuevo a todos ustedes, en la mera verdad. Muchas gracias por este apoyo que me están dando. Ya sé que no he subido videos, ya no tengo muchas vistas como antes, pero espero que el otro año consiga más vistas. Voy a subir muchos videos para el otro año. Ahora sí, les prometo. Yo sé que ya he dicho dos veces el mismo puto año. Voy a subir más videos. Yo sé que ya he dejado el canal y que no subo buenos videos y contenidos. Sí, ya me conozco yo. Es que digo tantas pendejadas. Sí, voy a hacer videos. No lo hago. Sí, voy a hacer más directos. No lo hago. ¿Por qué? Porque me gana la flojera. ¿Por qué? En un año soy como Fernanfloo. Bueno, no tan parecido, ¿no? Por ejemplo, en un año yo puedo subir entre 12 o 13 videos, o 14 o lo que sea, ¿no? Pero 14 o 15 videos es lo máximo que hago en un año. Y eso es lo que me tiene preocupado. Que en un año nada más hago 15. Y los demás videos son shorts. Porque si borro los shorts que tengo en mi canal de YouTube, mínimo tendría como unos 150, 140 videos. Pero son poquitos en ya cuatro años. O sea, ya mero voy a acabar este año. Y pues nada, no he subido mucho video. Pero les prometo que el otro año va a venir más contenido. Voy a ahorrar dinero para comprarme, no sé, algo como una cámara. Y subir más videos, subir gameplays, editar mejor los videos. Y muchas cosas así. Les prometo que por mayo o junio les voy a hacer un chingo de directos. Y voy a intentar crear una serie. Tengo planeado una serie que no sé la mera verdad cómo lo haga. Pero he tenido la idea de hacer una serie por mayo o junio. Pero así de vida real. Pero no sé si me salga bien. Eso lo voy a pensar. Y para el otro año les prometo que también voy a subir una historia bien chida. Ya tengo todo el material. Solo me falta hacerlo. Puta madre. Es lo que hacen falta. Por ejemplo, yo tengo como 10 o 12 videos aquí guardados. Pero no los subo porque no tengo tiempo para editar los videos. Entonces ya tengo el de Final Fantasy 2 el juego. Y no sé cuántas mamadas más. Así que, raza, yo aquí me despido. Les deseo un feliz año nuevo. Les juro que para el otro año subiré más videos. Este, ahora sí. Les deseo un feliz año nuevo. Una feliz Navidad pasada. Que no los féis en este año. Y les deseo a todos un feliz Navidad. Y sí, ya menos se acerca el 14 de febrero. Puta madre. Sí, ya sé que no es todo el momento del 14 de febrero. Pero, ¿qué quieres que haga chingada madre? Y a mí me llega un puto día que no me gusta. ¿Por qué? Porque, no, eso luego vamos a hacer un nuevo video. Ya mejor les deseo un feliz año nuevo. Feliz Navidad pasada. El día de los inocentes pasado. Y bla, 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 ¿sabes? Así que les deseo un feliz año nuevo a todos. Invítenme a pasteles. No, no mames. Es que no me han dado de comida. O sea, puta madre. Así que les deseo a todos un feliz año nuevo. Y les juro que el próximo año habrá más contenido y más videos. Feliz año nuevo a todos. Espero que disfruten bien con sus familias este año nuevo. Y que disfruten estos días. Adiós.